Y escuchando a Eminem, que calculo, no va a ser la estrella invitada el día de hoy, Lula, porque de Eminem hablamos hace muy poquito. Ya hablamos. De hecho, estuvo bueno ponerlo de vuelta ahora porque en aquel momento estaba solamente este tema, o sea, lo que habíamos escuchado era Houdini, que era este tema. Sí. Y no había pasado más nada, pero ahora está todo el disco. Ahora está el disco entero, lo mataron. Lo mataron, sí, ¿no? Lo mataron, lo mataron las críticas. Bueno, Federico acaba de matar recién el segundo tema. A mí me gustó mucho, ¿eh? Dos segundos de ponerlo, dijo, este es el tema que es horrible. Bueno, está, ¿por qué no estamos poniendo? No, no, me estás difamando. Yo no dije eso. Bueno, decí que lo que dijiste. No me acuerdo qué dije exactamente, pero no era eso. Y Arito dijo, no, está buenísimo. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho el segundo tema. Lo que el descargo de Eminem al respecto, porque se ve que las críticas fueron duras con respecto a este disco, es que es un disco conceptual y que es un disco que está pensado para que lo escuches de principio a fin y no que vayas escuchando los tracks por separado o lo que sea. O sea, como que está contando una historia, es la muerte de Slim Shady, ¿no? ¿Está enganchado? No, ¿no? No, no, Judini, la otra no. No, no, tío. Si cuando termina uno, viste, que arranca eso. Más o menos. Ah, está. Más o menos. Es como que va contando una historia. A mí, personalmente, el inglés tan rápido no me cosa y la historia obviamente no me llega porque no la puedo entender completa. Capaz que sí la leo. Pero bueno, nada. No, pero la realidad es que el primer tema de este Judini que escuchábamos gustó muchísimo. A mí me gustó mucho. Y era como, paga, qué bueno que esto. Y este segundo tema me gustó mucho también. Y me quedó un rato sonando el Toby McGuire, el estribillo. Bueno, en fin, no importa. Bueno, a mí una parte dice Gabriel Baez. Yo creo que no dice Gabriel Baez. No estoy seguro. Yo entendí eso. No estoy seguro. El rapea muy rápido. No me hagas quedar como la donña María. Gabriel Baez es el lateral de nacional, además. Claro. Sí, bueno, pero yo escuché eso. Yo qué sé. Pero sería raro que lo nombrara. Pero te voy a dar la derecha porque no lo tengo. No puedo confirmarlo. No lo puedo ni confirmar ni negar. No lo puedo ni negar ni negar ni negar. Pero no hablaremos de Eminem. No, vamos a hablar de una señora que yo al menos hacía mucho tiempo que no sabía nada de ella. Después cuando me enteré que estaba sacando material nuevo, me di cuenta por qué era que hacía mucho. Y era porque realmente hacía mucho tiempo que no hacía nada. Una señora. Poné un tema conocido de ella. Son dos segundos para hacer cuenta quién era. Bueno, capaz que un poco más de dos segundos. Un poco, un poco, un poco. Miradito. Al final le da un montón el arranque. Que te va. ¿Nelly Furtado? Nelly Furtado. Ah. Uh, viva. ¿Te acordás? Un dinosaurio. ¿Te acuerdas de Nelly Furtado? Fede no era nacido todavía. Cuando estaba Nelly Furtado. Me muero. Sigue viva. Dice por acá. Sí, bueno. Hay gente. Ah, sí. Sigue. Nelly Furtado. Que esta Amla Cabal la escuchamos cuatro millones de veces. Nelly Furtado. ¿Qué más o de Nelly Furtado? No, Nelly no. Nelly Furtado dice esta noticia. Nelly Furtado está de vuelta en la escena musical con el lanzamiento de Seven, siete, su nuevo álbum en siete años. En una entrevista con el New Musical Express, que es una revista muy conocida de Inglaterra, la intérprete de 45 años, tampoco sabía cuántos años tenía, Nelly Furtado ahora reveló, bueno, otras cosas, entre ellas que su hija le pidió que no usara el autotune. Ah, hay reclamo de la hija. Para hacer el disco. Ah. Ay, mamá, no uses el autotune. Mamá, no uses el autotune. Ah, qué mole. Tiene una cifra que tiene una IVA de 20, por ahí, o así, y eso fue lo que le dijeron para su último disco. Salieron dos temas, porque el álbum nuevo va a salir el 20 de septiembre, y para mí era todo un misterio, porque la realidad es que yo tengo este tema, después, Churn of the Lights, Fede, si lo tenés por ahí, que es el... Yo me acordaba de... Y de este también te vas a acordar. Pero resulta que ella tuvo un par de temas más después. ¿Que acá no sonaron o que...? Sí sonaron, pero para mí no fue como esto, ¿no? O al menos, no sé, capaz que uno deja de escuchar ciertos artistas, a no ser que se los estén pasando constantemente en la radio. Temón, nos dice, Nati, por acá, pero ¿cuál? ¿El del pájaro o este? El del pájaro es un buen tema. El del pájaro es un buen tema. Sonó muchísimo. Sonó mucho, sonó mucho. Y este también es... Cuando empiece, te vas a... Sí, porque es de intro larga, Nelly Furtado. Yo me acuerdo, lo ponía siempre en Spotify, claro. A ver. Dale, Lito, no me dejes sola en esto. ¿Vos, alguien que no me dejes sola en esto? ¿Capaz? Capaz con el estribillo. ¿Con Fede ya? Fede ya me abandonó el barco, diciendo, no sé quién es esa señora. Sí, hitazo, dicen por acá. Acá llega un mensaje que dice, ¡Fua! Esta sí que es en que andás perdida. Claro, nadie más supo nada de ella nunca. Eminem, por cierto, tremendo bolso. Tiene un tatuaje con el gol del chino a mil millones. ¡Ah! ¡Hala ahí! Sí, pero esto no lo escuché. Nada que ver con... Con... Es el mismo disco, en realidad. Claro, no, pero esto no me... Dos, tres veces. Está, pero sonaba, sonaba. A ver, alguien que me ayude acá. Lindo tema para comer lentejas. Dicen por acá. Bueno, está bien. Cada uno come como quiere. Acá Pablo dice, tiene un disco en español, la Nelly, sí. Porque Nelly... Nelly, Furtado, es canadiense. Ajá. Con ascendencia portuguesa. No sé dónde está la española ahí, pero bueno, está. Entonces canta como en varias... En varios idiomas. Ha pasado por un montón de géneros musicales. Esto era Re Contra Pop, lo que nosotros más escuchamos fue de lo pop. Pero ella ha hecho un montón de cosas. Y voy a dejar de hablar y vamos a escuchar algo de lo nuevo. Bueno, cómo no. Para, antes pon ese otro que se llama Maniter. A ver si ese se suena. Porque este sonó un montón también. Ajá. Es más nuevo. Ceci te decía y Maniter también. Así que... Ya, viste. Maniter me suena a ser Maniter por la Rambla. No. Ninguno de estos demás... Ese. No, esperá que llegue al estribillo. Ninguno de estos igual es el tema más escuchado de ella. ¿Tú más escuchado de ella? Ni idea. Estas dos sí son conocidas. Hice una con Juanes también que la... Sí. ...gastó MTV en los tempranos dos miles. Es... ¿Cómo se llamaba la de Juanes? La camisa negra. No, camisa negra no. Ahí, ahí. No. ¿Qué salió para la cara? No. ¿Un esfuerzo? No, no, no. No, la de Juanes era esa que decía... Cada vez que me gusta te vas... Ah, sí, claro. ¿Me recuerdo la letra? ¿Un café? No, no, no. ¿A mis fotos estas? Algo con fotos. Esa sí, esa sí mejor. Fotografía o algo así. Fotografía, dicen acá. Ahí está. ¿No está? Sí, pero viste que ahora te pone policía a YouTube. Uh, está. Bueno, esperamos. Al final conocemos un montón de canciones. Nelly Furtado nada más que esta señora. Hacía, bueno, un tiempo que no estaba en la vuelta. Sí. Siete años no parece tanto, en realidad, para otros artistas que han demorado mucho más. No, y... Pero esta mujer no se escucha. Yo qué sé. Yo para mí no había escuchado más, nunca más que... No, capaz que son esos artistas que suenan más fuera de... A la vez que yo me voy, llevo a un lado de mí. Esta sonó un montón, de verdad. No me gusta. Horrible. Aerolike. Me gusta Juárez. Me gusta. Fotografía de Jack Anery. Había mucha gente que estaba diciendo fotos. Cuando tus ojos me siento a ver en las estrellas. Si Juanes me viene a cantar con esa voz al oído, me lo chupones. Dice, fuera acá, bueno. Mucha gente reclama, dice, no, esta mujer tiene una canción con Juanes. Ahí está. Y a este es otro que le hay que preguntarle en qué anda. ¿En qué anda? ¿Juanes? Sí. Y lo vimos, la última vez que lo vi fue en la Copa América. ¿Cantando o no? ¿Mirando el partido? Por eso. Bueno, está. Ya todos nos ubicamos, ya todos tenemos el contexto de Nelly Furtado como para escuchar lo nuevo y poder criticarlo para bien o para mal. ¿Esto es corte de difusión o ya está el álbum entero? Esto son dos cortes de difusión. El disco sale el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Y sacó un tema, uno con Bomba Estéreo que se llama Corazón, y el otro lo sacó con otra gente que desconozco, pero vamos a por ello. A ver qué opinan. Vamos con el de Bomba Estéreo. Dale, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Veo que ya tuviste suficiente. Yo tuve suficiente. La gente parece haber tenido suficiente también. No les gustó. Dale. No les gustó. Ceci, que decía que con Bomba Estéreo no podía fallar, decía flojo para Bomba Estéreo, pero no me parece tan malo. Bomba Estéreo que recordemos es un grupo colombiano, ¿no? Era el caso todo. Sí. A mí me hizo replantearme si estaba tan mal lo que hizo Wanda Nara. ¡Ay! El arranque tiene notas... ¿Cómo era el...? ¿Ovillo va y pegar? ¿Ovillo va y pegar? No, a mí no me gustó tampoco. No me gustó. Pero recibió buenas críticas, ¿sabes? Tiene este y otro tema, como decía, estaba leyendo ahora, de que en el 2017 fue que ella se alejó de los escenarios. Y seguía leyendo, estaba leyendo de vuelta la noticia de la hija, ¿no? Ajá. Que decía, este... Reveló que su hija Nevis, de 20 años, colaboró en la supervisión del proyecto e incluso, me pasó una Wanda de fondo, incluso le hizo reconsiderar el uso del auto. Ahora sí, limpiamos un poco el aire, ponemos un poco de música. Durísimo el comentario de Alito y yo pensaba que me había... Y vos dices, bueno, no, digo. Pero esto no es nada. Copas llenas de cargas. Ay, Lula, te amo, pero esto no. Lula, yo te quiero, pero con estas cosas, mi ser duda no es más que este tema. Recuerden el espíritu del espacio, que es recordar en qué está la gente. Claro. Lula no compuso los temas, ni Uvillo va y pegar, ni tampoco los temas de Lelifultado. Se hace una porquería, no es mi culpa. ¿Qué vas a decir? No, no, no juzgamos la música de la gente. No juzgamos la música de la gente, claro. La escuchamos. Por eso, bueno, está de vuelta. Saca disco el 20 de septiembre, después de 7 años. Hace un tema con Bomba Estéreo. ¿Es horrible? Capaz. Se podía haber quedado en la cueva donde estaba escondida. Quizás. Descubrimos que Lelifultado está en la droga. Bueno, no, no, no necesariamente, no. Ojo, capaz que hay que, capaz que, a mí no me gustó tampoco, pero está, yo qué sé. Capaz que a alguien le gusta. De ella no sabía nada, pero el hermano Nicolás se está metiendo mucha fama como actor. No, no es, no sé si es la hermana de Nicolás Furtado. Dice, este, la pausa de Furtado en la música se vio en gran parte de la maternidad desde que lanzó The Ride en 2017, la cantante, ganadora del Grammy, y ahora bienvenida a otros dos hijos. Sigue, 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 no había pisado un estudio en 3 años, y bueno, sacó este tema. Bien. Con, el disco lo anunció en julio, y sacó este tema con Bomba Estéreo, y después este otro, que es con, a quien le acabo de preguntar a Fede, a ver si son gente desconocida, o capaz que desconocidas para mí. Se llama Love Bites, el tema, y es con, no sé cómo pronunciarlo, pero Tobe Lo, y S.G. Lewis. ¿Es esto que está sonando? Es esto que está sonando. ¡Suscríbete al canal! 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 a Radio Disney era para pedir un tema Lulos como se nota que no está el jefe no sé por qué lo dice yo no hice la canción esta me gusta menos dice Ceci que era a la que le tenía fe para que le podía llegar a gustar porque parece que es la que estaba más al tanto de Nelly Furtado con respecto a nosotros por lo menos gente que dice que tiene una canción con Calle 13 y después otro que dice el beat con el sample medio africano tiene una onda del disco de Resident en el 2017 bueno otro que dice Bomba Estero está haciendo puras borquedillas bueno opiniones está no hay uno que diga de lo más diversos sí bueno no no a ver por ahora nos alegramos que esté bien nos alegramos saber de ella o ella va a pegar no abandonará este pero pero bueno pero bueno está que esté al tanto no significa que me guste soy nerd nomás dice Ceci este lo mejor de esta canción es que se termina bueno no sean malos no sean malos a ver es diferente este tema del anterior es diferente es diferente el importado ha hecho un montón de cosas quién sabe el resto de los temas que capaz que entre lo que falta todavía de acá hasta el 20 de septiembre saca cosas que nos interesan más por lo general los cortes por algo son cortes pero bueno está sí suelen ser los temas con los que con los que trata de vender el disco bueno yo me quedo con los pájaros con la de los pájaros a mí la verdad que también me gusta me gustan más los otros pero bueno hay que esperar a ver qué pasa está el dicho no todos los ojos ven iguales acá sería no todos los oídos se escuchan igual es verdad para gustos no capaz que este tema en el furtado no sé en un tiempo hasta la gente lo baila un montón por supuesto yo tengo cero Grammys en mi a ver así que desde ese punto de vista lo que me queda es respetar y otra cosa en eso hay poco que criticar de ello bueno nada nos alegramos que esté bien el y furtado nosotros le mandamos un beso muy grande que escucha de siempre nosotros tenemos que hacer una pausa muchas gracias Lula por supuesto ya están los compañeros de la ronda que van a venir en minutos nada más para hablar de bueno del arribo de la vuelta de Pedro Bordaberri a la política más concretamente al partido colorado esto será después de la tanda junto a Elisa Lieber Gastón Achugarri y Daniel Turco Márquez